para llegar a la red. Los contenidos de nosotros, hay gente que dice los blogs han muerto, todas esas cosas que vienen siendo historia desde el 2006 y aquí seguimos, seguimos escribiendo y aún no somos capaces de enseñarle a la gente a encontrar los contenidos. La gente entra a Facebook y da